Así que ya está todo listo, México moverá la pelota en el sofá, el árbitro dice que ya está todo listo, y Carralcán ya, los primeros 45 minutos, la regaló Chávez, viene Carrasquilla, pelotazo hacia adelante, cuidado, le ganaron a Montes, y esto puede ser Díaz, Díaz en el mano, Malu Montes, se acabó corriendo, vivían fuera de lugar, pero nunca había posición adelantada, le ganaron la espalda bien a Montes, pero mejor se acabó, reconstruyendo el central, casi, casi para Mappelay. Salga un poquito y habrá más espacios en medio, y se pueda, a través de la movilidad, encontrar penetración. Mira Martín, Richard tocó para Chávez, solo Gallardo, solo Gallardo, esperan tres adentro, el área de servicio que va a segundo, palo, intentan una puerta, ante una engancha, ante una de zurda, acaba tapando bien la defensa. Al espectador a observar cuando México tiene la pelota, que es la espalda de Carrasquilla y Godoy. Harold Cummings, que es un central que se nota que es pesado, no se anima a ir en búsqueda de los descensos de Henry Martín, están encontrando mucho espacio en el palo. ¡Y mirar, vamos, Henry! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! El servicio desde la derecha, rumbo para Henry Martín, que le pega de primera intención y la manda a guardar, es un gol ahí con Eiti, entidadelo. Estrena Smartphone por 10 pesos al mes, la jugada de Ochoa, pelotazo. Sin que ya es el goleador de la selección en esta Copa Oro, con su tercera anotación y llega a 10 goles con la playera de la selección mexicana, respondiendo a la confianza de Jaime Lozano, que cuando llegó al tri, dijo, voy a poner a competir, se acabó. ¡Bueno, amigo! ¡Bueno, amigo! ¡Bueno, amigo! ¡Bueno, amigo! Cuando despeja la pelota de Guillermo Ochoa. ¡Eso mismo! ¿Te acordás en la jugada? ¡Una! Esperan cinco adentro del área. Seis y contamos a Gallardo. Chávez a pegarle. Orbelina, Maga, Chávez, manda el centro. ¡Primero de palo! ¡Johan! Por arriba había ganado Johan Vásquez. Nicolás Larcamora y saque de beta. La táctica fija, que muchas veces resuelve el desarrollo del partido ahí. Una jugada muy bien trabajadita, un buen golpeo de Chávez y lastimosamente Chávez... Muy buen partido, ¿no? Y está compitiendo contra la selección mexicana. Atención, que viene Jorge Sánchez, va a mandar el centro. Romo puede girar. Romo le pegó de zurda. La pelota queda viva en la chilena de Bárcenas. Machin que intenta recuperar y lo hace de buena forma. Chávez que prolonga el balón, que lo va a tener que pelear Orbelín. Pero era muy complicado. Otra vez Romo apareció adentro del área. No sé, sentí que era para más esta jugada, ¿no? Al momento que hace el récord. Y puede ir hacia el centro, Orbelín el cambio de juego solo. Luis Romo esperan dos adentro del área. Romo levantó la vista, manda el centro. Antuna pantalla, Orbelín. ¡Kenry Tenga! La atacada de parte de Mosquera. Espectacular la jugada de México. Izquierda, derecha. La pantalla fabulosa dentro del área. La tuvo Orbelín Pineda también. Henry Martín. Cerca estuvo el primero. Qué gran jugada, ¿eh? Se genera por izquierda, cambio de juego largo. Centro, finta, remate. Gran atajada. Un contrarremate, punteando la pelota con mucha dificultad de Henry Martín. Que no puede, pues, concluir la jugada. Gran, gran elaboración de México. Díganme algo. No es penal sobre Henry, fíjense. A ver. Él puntea la pelota y vean cómo planchan a Henry ahí. Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿No puede ser penal? Fíjate acá. Fíjense acá. Ya hay un... Pero el árbitro dice que no hay nada, pero planchó. Ya podrían, a ver. Atención que arranca Díaz. Tocó en corto. Fajardo. Pero Johan otra vez. Otra vez Johan con una gran recuperación. Y ahora viene Chávez que va a tener que dividir la pelota. Las suertes para Panamá. Atención, la jugada individual puede venir. El centro, adentro del área. Johan volvió a cortar. Valor muy elevado. Montes que no gana por arriba. Atención, Díaz. Otra vez. Pedra en una mano. Godoy de zurda. Pasó por un costado. Pasó apenas afuera. Se quejan de la falta sobre Montes. Van contra el central. Pedían falta sobre César, pero no había nada. Yo creo que Guillermo Ochoa podía haber salido. Fue una pelota. Pero sí. Tenemos que otra vez asumir lo que hicimos en el primer tiempo. En la transición un poquito más de balón. Y acá la pide Bárcenas. Juegan para él. Va a venir el centro. Cuidado a segundo. Palo solo. El remate de cabeza. Pasó por un costado. Perdonó Quintero. Le ganaron la espalda a Jorge Sánchez. El remate era para mucho más. Todo se genera en un saque de banda. Totalmente solo. Es un pésimo cabezazo, por supuesto. La realidad. Tenía para cruzar al arquero a contrapalo. Tenía para cabecear fuerte a primer. Montes. Romo. Amagaba. Antuna recibe la pelota. Atención que puede encarar. Jorge Sánchez. Pared larga. Llegó Antuna. Manda el centro. Segundo palo. Henry. De cabeza. Machín. El Machín. Esperó demasiado la pelota. Edson Álvarez la pedía. Jorge tocó para Romo. Tres adentro del área. Servicio. Orbelín. La pelota queda viva. Y habrá córner. En punta de la izquierda. Posición larga de México por ambos sectores. Buenas opciones. Pero finalmente. Pues en el último toque se está fallando. Participa por tus moléculas. Carrasquilla. Recuperó Orbelín. Atención que viene México. Orbelín salió de uno. Está molestado. Cummins. Se va mucho. Se va mucho. Se va Cummins. Se va Cummins. Se ha molestado. Era la segunda amarilla. No se ve atrevido el central. La cero en la jugada pasada. Y te digo algo. Lo peor es que esto para mí. No sé si era falta. Igual raro lo de Cristian. Pensé que lo iba a cuidar. Por eso había que ir a buscarlo. Que la próxima falta se iba. Cummins. Ve lo que dice Cummins. Ni siquiera lo toqué. Y mira la repetición. Orbelín Pineda. No. No está entendiendo yo. No está entendiendo absolutamente nada. No está entendiendo absolutamente nada. No está entendiendo. Mira. Aquí está abajo. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Viene Gallardo. Atención que está Orbelín Pineda. No está dentro del área. Esférico para Antuna. Mosquera se quedó con el balón. Iba muy suave la pelota. Como para implementarle fuerza al cabezazo. Justamente lo recién. Quizás en la anterior. La del primer tiempo. Que Richard pedía un remate directo. Está molestado. Waterman mete el cuerpo. Jugó hacia atrás. Barça con el esférico. Tres adentro del área. Servicio. Primer palo. Atención el remate de cabeza. A las manos de Guillermo Ochoa. Está la repetición. Fajardo gana ahí en el punto penal. Por fortuna. Ricardo la golpe. Acabó las manos. Escobar a ponerle en juego. De manos. Waterman que peina. Johan Vásquez controla. Después revienta la pelota. Henry Martín. Lleva teniendo un duelo durante todos estos 70 minutos. Carrasquilla gana. Machín por arriba. Se durmió Álvarez. Atención que viene Díaz con la pelota. Tocando hacia un costado. Anderson con el balón. Va a encarar a Gallardo en corto. Atención que puede venir la media vuelta. Waterman. Carrasquilla. Bueno, en el frente está habilitado. Anderson Ochoa. Guillermo Ochoa con la atajada. Anderson otra vez. Ochoa de nuevo. Bueno, levantaron la bandera mucho después. Había posición adelantada. Pero ahí está Guillermo Ochoa. Lo que decíamos hoy, ¿no? Cuando tienes un arquero que cuando lo necesitas, ahí está. Y sí había fuera de lugar. Bien marcado. Bien marcado. Y además, Jibra se duele, Memo. Reprende lo de Chávez, ¿no? Mucho amatidado. Ojo, Díaz, Díaz, la tijera. La mandó por afuera. Otra vez le ganaron a Jorge Sánchez por esa zona. Habrá saque de meta. Ya se siente peligro, ¿eh? Cada vez que llegan ellos ya encuentran más facilidades para llegar hasta esa zona. Mira cómo choca ahí. Increíblemente cómo no lo ataca, aunque sea con la cabeza. Te quedas sin el especialista en pelota parada directa al área. Y mira, Henry. Toco para Orbelino. Ahí falta. Le robaron bien la pelota. Atención que viene ahora Romo. Le puede pegar a puerta. Tocó en corto. El chiquito. Sacó el punterazo. El balón que va a abandonar el terreno del juego. Y el árbitro acaba señalando saque de meta para la selección de Panamá. Pero ahí está Erick Sánchez lo que te da. Siempre pisando el área o las inmediaciones del área. Sí, y más que está fresco, ¿no? Sabemos que puede llegar a ser un segundo con tensión para tirarse ahí con... Mira, para ganarla. Allá va. Sí, en lugar de Jorge Sánchez. Viene Montes por arriba. Qué bien la fieldió. Después del chiquito. Balón que va para Orbelín. Recibe. Quítese, por favor, el central. Orbelín va a trabar. Perdió Bárcenas. Atacan cuatro. Defienden tres. Atacan cuatro. Defienden tres. Bárcenas. El disparo. Sí fue por un costado. La perdieron en la salida. Saque de meta. No sé si tenía que haber repetido. Tenía que haber repetido el árbitro porque le termina estorbando a Orbelín y hace que se le alargue la pelota y se la roba el rival. En mi opinión, tenía que haber parado. Como va regresando y vendrá el pelotazo largo de Carrasquilla. Gallardo por arriba. Intenta ganar. Balón dividido. Anderson. Tiró el túnel. Anderson. Tres adentro del área. Anderson. Servicio. Machín. La jugada de Edson. La jugada de Álvarez. Y después van a buscar a Santi. Atención por la contra. Santi arranca. Y esta es. Santi de mano a mano. Sí, Santi. Sí, Santi. ¡Gol! 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 ¡De México! Santiago Jiménez hizo la jugada individual. Le rompió la cintura. Cummings. Y en el mano a mano. Le pegó desorden. La mandó a guardar. Tenía que ser Santi. Tenía que ser el futuro delantero de la selección mexicana. ¡Gol con Eiciente y látelo! Estrena el morgo por 10 pesos al mes. Santi Jiménez. El futuro del tri. El delantero del momento. El goleador del aire divisa. El once de la selección. El que había entrado de cambio. La hizo toda él. Le rompió la cintura a Cummings y México. Ricardo Peláez parece que va a ser campeón de la Copa Oro. A ver. Te va a dar un infarto. Cálmate. Tranquilo. Este, ahora te medicamos. ¡Qué golazo! Lo que hace Santi para contener al central.